Bien, tenemos que hablar del juicio de señor Viteri, David Viteri, con Linda Brandt, que está con nosotros desde nuestra unidad móvil. Linda, ¿qué nos puedes decir? Adelante. Bien, estamos estableciendo contacto entonces con Linda Brandt para saber los pormenores. Adelante, Linda, te escucho. Estuve en el Palacio Gil Ponce para verificar la situación que se da en la sede del segundo Tribunal de Justicia, donde a las dos de la tarde se llevará a cabo este juicio por el supuesto delito de tentativa de homicidio en contra del ex informante de la DEA, David Viteri Rueda. Pudimos observar varias unidades de la Policía Nacional, patrullas de la Unidad Especializada del Gas, de la Policía Nacional. Importante decir que David Viteri fue trasladado desde la Gran Joya al Palacio Gil Ponce desde tempranas horas a eso de las siete de la mañana por medidas de seguridad fue trasladado a tempranas horas. En este caso se le involucra a una balacera registrada en Avenida Balboa en el año 2009, donde varias personas salieron gravemente heridas. También debo informar que David Viteri se consideraba desde hace dos años el hombre más buscado de Panamá, una recompensa de 20 mil dólares. Se le ofreció y se le pagó a una persona que dio información con la cual se pudo dar con su captura el pasado 1 de diciembre de 2016. Desde entonces se encuentra detenido preventivamente en la Gran Joya y hoy ya se encuentra en el Palacio Gil Ponce a la espera de este juicio en el segundo tribunal de justicia por el supuesto delito de tentativa de homicidio. También importante señalar y abandonoso saber que será conjurado de conciencia. ¿Cuál es la diferencia de que un juicio sea conjurado de conciencia o con magistrado? La diferencia es que conjurado de conciencia no cabe apelación. Pues curiosamente la defensa de David Viteri solicitó jurado de conciencia y no un juicio en derecho con los magistrados del segundo tribunal de justicia. Y abandonoso del equipo de Nexnoticia estará en el Palacio Gil Ponce para llevarle pues toda la información que surja de este juicio a que debe iniciar a las 2 de la tarde en el caso del señor David Viteri Rueda, el hombre pues considerado desde hace dos años el más buscado del país y que ya se encuentra pues desde el 1 de diciembre detenido preventivamente y hoy estará pues en este juicio junto a su equipo de defensa a cargo de Holanda Polo. Y abandonoso retorno con usted, estudios principales de Nexnoticias. ¡Gracias!